En esta noche, reconozco que soy un pecador, y reconozco que iba caminando al infierno, pero hoy reconozco, Señor, que son los mejores almas. Me arrepiento de mis pecados, y te pido que perdones todas mis palabras. Y te pido que perdones todas mis palabras. Riste a mi corazón, Señor, para que tenga de ver un lugar. Entra, Señor, y acepto como el único Señor en la palabra de mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tu me amas, y moriste en la custodia, la unión con tu sangre preciosa, y limpia con tu sangre preciosa. Y limpia con tu sangre preciosa.